Hola, desde la vitrina turística de Anato en su versión número 43 y con un lema muy importante Colombia le abre las puertas al mundo. Desde el municipio de Yotoco hacemos presencia acá en esta vitrina tan importante donde estamos promocionando nuestros productos y servicios en compañía de todo el departamento del bache. Aquí estamos, el municipio de Yotoco avanza en turismo.